¡Ay, dime que sí, dime que sí, mujer linda, amor mío! ¡Dime que sí, dime que sí, mujer linda, amor mío! ¡Yo sé bien que tú sabes que eres muy linda, pero no está de más recordártelo! ¡Dime que sí, dime que sí, mujer linda, amor mío! ¡Por ti me muero y bien lo sabes que por ti me muero! ¡Dime que sí, dime que sí, quiero que nazca de tus labios esa palabra de aceptación amorosa! ¡Dime que sí, dime que sí, quiero ver gesticular tus hermosos labios con esa palabra afirmativa! ¡Sí, sí, sí, quiero que digas sí! ¡Eres linda, mujer, me muero por ti, me muero por ti, mujer, eres linda! ¡Te prometí este sector cubierto de verdes herpes! ¡Y mira, no todo lo que te puedo prometer, lo puedo cumplir, aquí hay solamente alquitrán y un espeso tráfico de automotores! ¡Ay, dime que sí, te prometí, leyes comprobables y una metodología de investigación propia! ¡Dime que sí, dime que sí, dime que sí, mira, no todo lo que se promete se puede cumplir! ¡Ves cómo está este territorio cubierto de alquitrán y espeso tráfico de automotores! ¡Ay, dime que sí, mi amor, dime que sí, mujer, te prometí leyes comprobables y una metodología de investigación propia! ¡Pero no todo lo que te prometí, pero no todo lo que te prometí se puede cumplir! ¡No pude cumplir! ¡Mira, mira, cómo está este territorio que te prometí cubierto de verdes herpes! ¡Ahora solo es alquitrán con espeso tráfico automotor! Ay, mami linda, mujer linda, mujer de mis sueños, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que me amas, dime que me amas, deliro, porque tus labios gesticulen esa dulce palabra. Sí, 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 te prometí, te prometí este territorio cubierto de verdes, leyes comprobables y una metodología, y una metodología de investigación propia. Mira, mira, mira este territorio como ha quedado, alguien gran y una espesa, y un espeso tráfico automotor. Pero dime que sí, dime que sí, dime que sí, amor linda, dime que sí, porque me muero por ti. Yo sé que tú sabes que eres bella, pero no está de más recordártelo. Ay, dime que sí, dime que sí, no te demores más en confirmar que me amas. Te prometí este territorio cubierto en césped verde, y mira cómo ha quedado. Te prometí leyes comprobables y una metodología de investigación propia. Y todo esto se convirtió solamente en alquitrán, y una espesa, y un espeso tráfico automotor. Ay, dime que sí, dime que sí, mueve tus labios y expresa esa palabra de afirmación. Sí, 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 ya yo te lo dije, sí, ya yo te dije, sí, ya yo te dije, sí, ya yo te dije, sí, ahora falta que tú me respondas afirmativamente. Te prometí este territorio cubierto de verdes. Y mira cómo está, solo alquitrán y un espeso tráfico automotor. Ay, dime que sí, dime que sí, mujer linda, yo sé que tú sabes que eres bella, pero no está de más recordártelo. Ay, dime que sí, ay, dime que sí, que me muero por ti. Ay, hombre.